Música Bueno pues ya he vuelto por aquí Y os voy a contar como ha transcurrido Porque me he traspapelado y en vez de venir después de la ducha Pues vengo casi a la hora de la merienda Pero bueno, el caso es que ya tengo las uñas hechas Me las he hecho yo solita, solita, solita Porque me iba a ayudar Mercedes con el esmalte de esta mano Porque claro, esta otra no puedo Pero es una calamidad, vamos Me puso los dedos, casi poco menos que me tuve que deshacer Todo lo que yo ya me había hecho Así que bueno, y ahora os voy a contar uno por uno Todos los productos que utilizo El primero, bueno, primero me limpio las uñas y todo eso Que ya os lo he enseñado, con acetona Porque eran de las de, bueno, pues acetona de esta Normal y corriente, pura Porque eran de las de semipermanentes Y si no, no hay otra manera de que me las pueda quitar Sus algodoncitos Me pongo los algodones con los tapines estos Que ya os los he enseñado antes también Y bueno, pues cuando ya me he quitado todo el esmalte y todo eso Pues me doy el removedor este de cutícula Que me gusta muchísimo porque A mí no me gusta cortarme las pieles Porque siempre he pensado que cuanto más te las cortas Más gordas te salen Entonces yo no me las corto Pero me pongo este removedor de cutícula Y con el aparatejo este Pues las empujo hacia allá Y luego paso así, casi Bueno, ahora lo tengo que hacer un poco estilo Pancho Villa Con un palito de naranja Retiro el exceso de lo de la cutícula Y me limpio la uña Y luego ya después me he hecho el endurecedor No me lo he hecho cada vez que me hago las uñas Cuando las tengo que no son de gel Pero cuando las tengo de gel Como me las hago pues Una vez cada tres semanas o una cosa así Me he hecho el endurecedor de Mabal El de toda la vida Qué decir de este endurecedor Endurecer, endurece Pero también hay que tener cuidado Porque no te puedes tocar los pellejitos de alrededor Porque también los endurece Es bastante fuerte, yo creo Pero la uña sí que te la deja bastante dura Porque otros que he usado Que prometen muchas cosas Pues es como una especie de esmalte transparente Que según ellos tiene tratamiento Y sinceramente nunca he notado nada Y con este sin embargo Sí que me las pone bastante duritas O sea que ya nos hemos hecho todo eso Entonces luego me las hidrato Las uñitas alrededor Y después de un buen rato Me las limpio con una toalla Y me pongo a Y me pongo a A hacer todos los tratamientos previos que me hago El siguiente paso que utilizo es Mira, he tirado el otro día las cajas Me da mucha rabia porque Ahora ya no os las puedo enseñar Pero es un producto Que vienen estos dos En la caja Que es la fase 1 y la fase 2 La fase 1 Tiene como una serie de pelitos Y pelitos Que te los pones en la uña Como para que la uña esté más fuerte Y para que sea como más gordita Y así Y se llama Que es el blanco Y se llama fibras de nylon Entonces esto te lo das En todas las uñas Te lo dejas secar Y una vez que te has dado esto Como te queda un poco rugosa la uña Porque tiene esos pelitos Que os estoy comentando Te das la fase 2 Que es como un igualador Y te queda ya la superficie igualada Se llama así Mira Fil Igualizador Entonces esto te lo das Y esperas a que se seque igualmente Bueno Se me ha olvidado deciros Que cuando después de hacerme La cutícula El endurecedor Y todo eso Me doy también Oye no siempre Porque lo tengo hace poco Este producto no lo tenía Y no sé cuándo ha sido Que lo compré Creo que lo compré en Sephora Que estaba liquidando Lo de Mabala O algo así Pues es un blanqueador óptico De las uñas Entonces como yo soy fumadora Y eso pues Me gusta echarme algunas cosas Que me puedan Ayudar A que las uñas No se me pongan amarillas Esto se me había olvidado Deciroslo Esto es antes Que la fase 1 Y la fase 2 Una vez que ya tengo seca La fase 2 Pues me pinto Y en esta ocasión Me he pintado Que este lo voy a tirar Pero bueno Le eché unas gotitas De una cosa que tengo aquí De Mabala Que se llama diluyente Y parece que se ha arreglado Un poquito Porque estaba muy tieso Porque normal Porque hace mucho Que no le usaba Porque cuando me las he pintado De rojo Me las he pintado Donde me las hacen siempre De De Semipermanentes Y es este color Esto es una Marca que se vende En farmacias Que se llama Nailine Que es una buenísima calidad Y además está súper bien De precio Ahora mismo No me acuerdo Pero están muy bien De precio Y como estaba un poquito Grumoso Pues me fui a por estos otros Que compré El otro día En la peluquería Bueno el otro día Antes del confinamiento Pero ya tenía roto el brazo Creo Sí Sí Y no sé Que marca es esta Rose Cosmetic Pero precioso Precioso A mi Me han encantado Me ha encantado Como me han quedado Un color muy muy bonito A mi me gusta El rojo tipo Ferrari Bueno yo utilizo muchos rojos El Ferrari El más oscuro Un poco más agranatado Pero llevo ya Un par de años O tres que estoy Solamente con este Es el que más me gusta De todos El color este Y este pues me ha sorprendido Gratamente Porque se aplica fenomenal Y me gusta mucho el color Y encima para eso Me vendió esto Que dice que es de lo mejor Que existe Yo no tengo ni idea Que se llama De Orleac Que es como un top coat Pero que no necesita lámpara Y me ha aplicado esto Una vez que esto ya prácticamente Estaba seco Me he echado El secador De Mabala Otras veces Tengo también Uno de spray Pero me gusta mucho más este Este me gusta muchísimo Y te quedan las uñas Muy muy bien Es como una especie De gelecillo Aceitillo Que se llama Secador de uñas Y protector del color Por decirlo de alguna manera Y es este producto También de Mabala Y una vez que esto Se me seca Que es un secador Pues ya tengo las uñas hechas O sea que Luego También tengo esto Que no lo tengo siempre Porque esto es una tontería Que te lo puedes hacer Con un palito de De algodón Si te ha salido En algún lado Que hoy me he salido Pues estupendamente Con un palito De los de Cotoncitos Y mojado en acetona Y te lo arreglas igual Y no hace falta Gastarse el dinero Lo que pasa Que me costó muy barato Porque estaba como De oferta normal Porque por el precio Que tenía ¿Quién va a pagar? Y es esto Tiene diferentes puntas Ya veis Esta está sucia De haberla utilizado hoy Y trae unas cuantas puntas No sé si son 4 o 5 O una cosa así Para que cuando esté Ya muy cargado de producto O quieras cambiar de color O lo que sea Pues las quites Y mira Sabes lo que te digo Que no he probado nunca A lavarlas Pero lo mismo lo intento Porque esto a lo mejor Luego tiene un sistema Que lo puedes abrir Lo rellenas tú de acetona Y es un aplicador Que está muy bien No lo sé Una cosa que se me ha acabado De ocurrir Que no sé Si la haré O no la haré Así que estos todos Son mis pasos De Mabala Y luego también Comentaros Que os No sé si fue Creo que sí Que fue En el huevo Que os puse ayer De Lufantastic Me venía Este Tónico De 5% De 5% De ácidos Que venía Ácido glico Con ácido glicólico Ácido láctico Y ácido de frutas Y enriquecido en vitamina C Luego también ponía Que tenía alguna cosilla más Que ahora mismo No me acuerdo Y que os comenté Que yo siempre tengo mucho miedo Con los ácidos A ver si tal Bueno pues me le di Anoche Y me le he dado Esta mañana Antes de mi suero De vitamina C Que es el que estoy utilizando Ahora Y no me ha picado nada No me ha molestado Así que Estoy contenta Porque A ver Una cosa con ácidos Y tal Que es tipo esfoliante Me daba un poquito de miedo Pero deciros Que me ha ido bien Luego Os dejé Y os dije Que me iba a lavar el pelo Bueno pues me di primero El pre-shampoo De Wow Que no le he traído Pero es un bote grande Que también me ha entrado De estas cosas De Lufantastic No sé en cual de todas Y me di el pre-shampoo Y luego Me he lavado el pelo Con este Que es shampoo Y por último Me he dado Como acondicionador Este Que también me entró En el huevo Y la verdad Que me queda una suavidad Que a lo mejor Vosotros no podéis apreciar Porque claro Yo tengo hasta Poquito pelo Que igual no se ve Pero a mí me parece Que el pelo me brilla Más que otros días Y lo que sí que quizá Es que tiene un poco menos De volumen Pero bueno Si me da brillo Pues oye Elegimos entre una cosa Y la otra Y nada Que siento haber tardado Tanto rato en volver Pero es lo que me ha cuadrado Y ahora os lo dejo Porque mi amiga Mercedes Me está haciendo Una tostadita Para la merienda Que me apetece muchísimo Bueno no Creo que me ha hecho Una torrija Mejor todavía Hace que no las como Pero miles de años Pues que espero Que os haya gustado Esta ha sido Mi rutina de uñas Y esta es la que hago siempre Cuando no llego El esmalte Semipermanente Y me las hago yo en casa Que me las he hecho Por muchos años Hasta que salió Este tema De los esmaltes Semipermanentes Que me han parecido Fantástico Porque te duran A mí me duran intactas Tres semanas Me las tengo que hacer Exclusivamente Porque me crecen Y se ven detrás Que si os fijáis Estos días atrás Ya las tenía un poco Vaya vaya Y he dicho Y ahora eso sí He tardado en hacerme las uñas Lógico Porque con esta mano No puedo empujar Ni apretar O sea la puedo mover Pero hasta que me he quitado Todas las cutículas Bueno quitado Empujado Arreglado Me he dado todos estos productos Pues me han dado unas horitas Un par de horas Tranquilamente Entre col y col Pues me he levantado He ido He vuelto Pero sí Me han llevado su ratito Y bueno pues Nada más que Esto es lo que os quería compartir Que también hay una Suscriptora Que me pidió El El vídeo de Mabala Y que ahora mismo No sé cuál es De todas mis compañeras fieles Que me comentan Todos los días Pero que Lo voy a mirar Y la voy a poner En el pie de página Pues Espero que os haya gustado Si Me dais un me gusta Como siempre Compartir Os suscribís a mi canal Si no estés suscritas Y nos vemos Como siempre En un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós